Muy bien amigos y amigas, bienvenidos de vuelta a 21 horas, 16 minutos, en la ciudad de Santa Rosa, 9 grados. Asusta. Lo que a vos te divierte, a mí me asusta. Es la temperatura esperable para una noche de invierno. Es más, muchos son, demasiados son. Muchos son, ese juega en Islandia. Claro, muchos son. Muchos son, vos decís, ¿no? Y para una noche de invierno, boludo, estamos empezando julio. Tendrían que hacer 4 o 3 grados. Podrían hacer, pero no tendrían que hacer. ¿Y lluvia? ¿Y lluvia? ¿Cuándo? Lluvia no se sabe, ¿no? Lluvia no tenemos, ¿no? No, 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 no se esperan. El otro día en Buenos Aires cayó Guamapal, Guampadula, ¿cómo se llama? No se esperan precipitaciones. Catuel o algo así, no sé. No se esperan precipitaciones para los próximos días. No sé, pero el Dambi viene el miércoles. ¿Cómo? Che, no, fuera de juego, yo no tengo lluvias. No, no. 15, boludo. Exactamente, no se esperan lluvias. Yo vi que no se esperaban lluvias. No se esperan precipitaciones en la ciudad de Santa Rosa para al menos 10 y 10. Che, bueno, no, no. ¿A vos te gustan las lluvias? ¿Por qué no se te llueve la casa? Pará, boludo, el jueves, el jueves. A mí se larga a llover y yo tengo que ir a buscar los muebles a la calle. Tienes que pelar lo, como se llama, el norque. Claro, boludo, olvídate. Tienes que embolsar el colchón. Sí, se larga a llover y despierto en la calle. Claro. Escuchá, el jueves, viernes, sábado y domingo, menos 4, menos 3, menos 4, menos 3. Ay, no, amigo. Está perfecto. Muy bien, así tiene que ir. Está perfecto. Así tiene que ir. Yo no estoy listo. Que sufran. Nadie está listo. Que sufran. No estoy listo. Y el viernes 12, vamos a estar acá en Fuera de Fase, haciendo Fuera de Fase, haciendo Vorterix, menos 5. Menos 5. Menos 5. A las... A la noche. 6 de la mañana. Bueno, pero bueno, a la hora que uno arranca a laburar. Exactamente. Sí. A la hora que se arranca a producir este programa. A producir este programa, como el otro día que Cristian produjía. Claro, produje, Cristian. No, produje. Cristian, vos produjís esto. Qué lindo, Lago. Yo estoy harto. Soltá la paja, Cristian, la concha. ¿Qué? Pá, 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 pá. Falta de respeto. De pronto... ¿La tarjeta amarilla dónde está? De pronto se le apagó la cámara a Rey, se le apagó el micrófono, el foco que lo iluminaba se apagó. Una carta documento estaría llegando a su domicilio. Mamita querida. Estamos al aire. Si el tipo no saca tarjetas. No se estarán debiendo plata. Favores. Ah, no sé. Favores. No sé. ¿Qué tipo de favores? ¿Tienen algún cumpleaños en julio, por ejemplo, además del señor Franco Ramírez, que cumple el día 30? ¿Día 30? Sí. Para eso que no cumplas nada, hermano, cumplí... Ayer me saludó un amigo pensando que era mi cumpleaños. ¡Gracias! Está bien. Sí, sí, junio, julio. Me pasa desde que existo que todo el mundo me saluda... O hay mucha gente que me saluda el 30 de junio, o que me saluda el 31 de julio, Claro. Sí, son fechas. Sí, es el último día del mes, y será hoy. Claro. Sí, más o menos, por ahí. ¿Cuánto día tiene julio? 30 o 31. Era él o... Bueno, espero mañana. Claro. Si mañana es primero, le mando mensajes. Porque es de mala educación decirle antes. Claro. Por las dudas se lo mando el 31... El 30 a las 12. Que lo empiezo a escribir y 59, y lo mando 0, 0, 0, 0, 0. Cosa de... Yo no llegué. No llegué. Claro, claro. Es el ciberespacio. Claro, culpa del ciberespacio. Lo que tardó el ciberespacio. Claro. Mandás un ciber confuso y 59. Cosa de que Fran entre al chat, vea que estás escribiendo, y a las 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pinar. Mensaje. Gracias, amigo. Sí, pero justo no llegué. Sí, sí, sí. Y el sticker era porque, bueno, estuve todo el día y me olvidé. Claro. Yo le soluciono la vida a everyone. Veo. Everyone. ¿Sos considerado un hombre que resuelve este término que usa la muchachadiña en... Ah, ¿el sexo opuesto? Sí, te autorreferís. No sé. Sí, vos te consideras como un hombre que resuelve. Yo me considero como un hombre que resuelve. Porque este es un mundo de hombres, que no sería nada sino una mujer a la cual proteger. Sí, en algunas cosas soy bastante resolutivo. Muy bien. En algunas cosas soy bastante resolutivo. En otras... Estás bastante resolvido. Me gustaría, por ahí... Soy más resolutivo en cosas que tienen que ver o que están con la que los demás por ahí están implicados. Ah, claro. Entonces, cuando hay terceros implicados, trato de resolver. Cuando, por ahí, algo que depende de mí, que es para mí, que es yo, yo por ahí soy un poquito más dejado, aunque lo voy modificando de un poco. El famoso, el de T no juega. Exactamente. El de T no juega. El que canta no baila. El que canta no baila. Bueno, y así todo tipo de frases desubicadas y fuera del lugar. Sí, sí. Claro. Pero, sí, donde se coge no se come. Claro. Se caga no se come. Donde se come no se caga. Ah, mirá. Se caga era... Se caga. Es caca. De cacona. Es catológico. Ya lo llevaste a lo sexualizado. No, no, no. Es que, aparentemente, lo que es el principio de semana viene muy es catológico en la bórter. Hay algunos que son así igual también. El pedo que se tiró Santiago Romandía en el control room cuando estábamos tomando mate. No. Tremendo. Yo voy a saldar en defensa de mi amigo Santiago y voy a decir que se dijo que también pudo haber sido el señor Waters. Ah. Se tiró la pelota en el control room. Grey Waters. Claro. Aguas grises. Se estarían pasando la pelota. Malo. Tres personas. Yo imposible porque yo estaba cebando mate, así que... Y eso no fue. Porque el mate es pedo inductor. Pero de hecho vos... ¿A qué le estás echando las dos culpas a Santiago? Y le echaste también la culpa en el control room al señor Aguas. Claro. Aguas grises. Entonces fuiste vos. Claro. No, porque yo me atengo a mi teoría que es que la gallina que primero cacarea, estoy viendo al chico Aguas, la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo. Y claro, y vos empezaste... Y cacareos fuiste vos. Vos empezaste a cacarear, vos empezaste a tirar culpas. No, 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 yo no... Yo me defiendo. Si vos crees que yo me puedo tirar un pedo adelante de la gente... Sí. No me conocen ni un poquito. Perfecto. Porque ni siquiera mi señora me escuchó cagarse, cagarme en algún momento. Tania. Posta, posta, llamala y lo corroborá al aire. Perfecto. ¿Y por qué tenés el número vos de la mujer de... ¡No! Y la historieta para mi defensa es... Si me lo tiro, me hago cargo y dije sí, me lo tiré o se me escapó. Pero no me pasó. Así que fuiste tú y te haces el giro. Pero me están echando... Ahora, ¿por qué me echan la culpa a mí? Porque éramos tres y hay tres acá. En el momento... Eran tres, no les justificaron, justificaron. No, es que mi justificación es... Yo no estaba tomando mate. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Y muchachos, me están jodiendo, somos todos argentinos. El mate te hace tirarte pedos. ¿Sí o no? No, no. No, no. No es necesario. Hablando de pedo, la justificación más pedorra de las tres es la de él. O sea, fue él. Es cierto que... Yo no me partí. Yo no me partí. Yo no me partí. Yo no me partí. Ahora vos, defensor, cargé la causa porque vos... Es el episodio de los Simpsons... Esa es su defensa. No, no me partí, no me partí. Esa es su defensa. Juan, yo no estaba tomando mate. Soy una amenaza. Exactamente. Pero, de hecho, es verdad, tu excusa era la más... Una caga peor que la caga que te mandaste. Igual también es cierto que la gente que está acostumbrada a pedorrar tiene buenas excusas. Tengo a un conocido que es experto en excusas. No, pero es inevitable, cuando en un momento la mentira se te empieza a desilachar. Sí, la mentira tiene para ti. Sí, la mentira tiene para ti. Sí, la mentira tiene para ti. No te empieza a desilachar. Y otra cosa, bloque 2. Sí. ¿Quién dijo que tomaba pastillas para algo? Ah. La acidez qué, perdón, pero la acidez qué tiene... La acidez sucede... Homeprasol, homeprasol. Pero la acidez sucede acá, no sucede acá. Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tiene una salida. Tiene un comienzo y tiene una salida. Es verdad. Ya toma algo para algo de las tripas. Ya tiene... Por ahí no tiene nada que ver, pero... Es que ninguna justificación es blanco-negra acá. No se sabe. Se compite, no se sabe. La justicia tiene que evaluar las pruebas. Cuando estoy deprimido a punto de colgarme en mi habitación voy a escuchar el sonido de pedos y voy a salir. No, creo que Benzusa se ha desmayado aquí. Aún puedo escuchar un sonido saliendo de su trasero. No, no, no. Es que no, no. Es indefendible, es indefendible. No. Es más, teniendo el recurso de la tarjeta, el hijo no sacarla porque soy... Tengo otra justificación más. A ver. ¿Otra más? Desde las 4 de la tarde, estamos todos los días juntos acá. No se cagó nunca, no me cagué nunca. O sea, la única vez que pasó fue cuando vos estuviste acá. Están todos los archivos, están en YouTube. Vos no venís nunca. Andá a preguntarle al pobre Darío que vos traumado se tuvo que ir. Ese era pedorro, ese era pedorro. Ese era pedorro. Ese. Andá a los vecinos. No, yo no, boludo. Ya estás llorando, amigo. Ya se te quebró la voz. Sí, fuiste vos. Fuiste vos. ¿Por qué te metes y me haces así? He dicho que hayas cerrado. He dicho que hayas cerrado. Te has pedorreado. Descansa la fiscalía, señor juez, dice Matín. Gran bloque. 12 personas escuchándonos hablar de caca y pedos. Claro. Es muy escatológico el tema. Caca tetaculo. Parece que la gente gusta. De tus pedos. De tus pedos, señor juez, no estaba de pedos. Puta madre que lo parió. Encima de judío, pedor. Además, vos viniste merendado acá, por lo que me costas. Ah, listo, ¿no? Así que está. No, no, no. No, no, me comí un chipá. ¡Y bueno! ¡Chipá! ¡Chipá, boludo! ¡Es queso y harina! ¡Y bueno! ¡Exacto! Sos cagón, guancho, sos cagón. ¡Guancho, sos cagón! ¡Sos cagón! ¡Guancho, sos cagón! ¡Guancho, sos cagón! ¿Qué pasa si afirás? Salió afuera, tirás un pedo. Guarda que no te llega la estela. No, 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 no. No, no. No, igual yo tengo algo que me pasa. ¿Se sigue justificando? No me voy a justificar. No, 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 no. Es que no me voy a... ¡Se va a cagando peinado! No, 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 no. Es que no me voy a justificar. Pará, flaco, estoy en mi casa. No tengo por qué justificarme de algo que no hice. Iba a decir justamente, yo siento mucho orgullo de mis pedos. Ah, bien. Ajá. Eso mismo estaba explicando, güey, cuando se oye. Yo siento mucho orgullo de mis pedos. Y yo tengo la teoría de que pedo ruidoso, no es pedoloroso. No, 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 para nada. Y pedo, el peor de todo es el siluido. El... ¡Oh, oh, oh! Ese es... Creo que está científicamente comprobado. Ese es tipo cuando Homero termina cayendo en el coso del tanque de la planta. Eso, mejor despejen la habitación porque va a crear una huella. Y es... O sea, todo el mundo se termina dando cuenta que fuiste vos. Tipo, lo querés ocultar dentro de lo que es lo insonoro que puede llegar a ser. Totalmente. Pero... Porque es sonal. Es como la Alemania nazi, viste, va anexando gente. Crick, Polonia, Austria, Hungría. Van anexando. Que además, como son tan olorosos, no podés fingir disgusto. Porque si te gusta más o menos el olor de tus pedos, cagaste, boludo. No, que te guste el olor de tus pedos es como... Amigo, es el pedo bolichero. Es parte del chiste, boludo. ¿El pedo cómo? Bolichero. El pedo bolichero. El pedo bolichero. Cuando se tienen un pedo en el boliche. Claro. Nadie se hace cargo. Es como el tema del pedo en la ducha. Viste que el pedo en la ducha... Bueno, pero el pedo en la ducha, perdoname, es solitario. Al menos. Al menos es solitario, pero claro, uno lo tiene que vivir. Bruto gusto. Ojalá. Sí. No, pero claro, el tema es que uno, normalmente al bañarse con agua tirando a caliente, el vapor se crea una nube de pedo, una atmósfera. Comprime el pedo. Claro, hay una presión pedoférica que es muy difícil sobrevivir. Y hablar cuando antes vas, haces el de cuerpo y te metes a bañar y esa presión atmosférica concentra todo, hermano. Sí, 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 sí. Que entra. Sí, sí, sí. Siente el olorcito a pluberia, mierda, increíble. Sí, sí, sí. Es aroma de montaña, pero por esta montaña pasó un segnam gigante que se echó un garco el tamaño del Cerro Valle. Sí, sí, sí. Aparte, el tema de los ambientadores de baño, ¿viste? Así es como, ah, sí, ahora mi baño vuelve a caricia de bebé y sorongo. Sí. Sí, sí, sí. Es que todavía no han logrado inventar, por más que digan que sí, algo que neutralice los olores. Es como, me estás echando perfume arriba de lo sucio. Hay neutralizadores. Hay neutralizadores. Ay, pero no funciona. Un carboncito como la heladera, ¿viste? Sí, viste que dicen de prender fuego, fósforo, un encendedor. El pucho, el pucho, dice. El pucho. Y bueno, eso es. O sea, es ahumerio, chico. Otra imagen del tipo fumador dentro del baño. No, el tipo fumador. Sí, pasa que la idea es que mi baño sigue siendo un baño, no una feria artesana. Claro. Igual, esto que dice Melina, la verdad, no hay, o sea, hay neutralizadores medianamente buenos, pero que no, no son efectivos al cien. Y hay gente hablando de baño seco, hermano. A ver, ponga prioridad. El inodoro tiene que seguir siendo con agua porque ellos ya se demostró hace cien años Y yo voy a decir una cosa más, me toca, me toca levantar la mano, me toca levantar la mano. Tuve una, cada vez que voy a decir esto, me acuerdo de, ¿se acuerdan de cuál, cómo era, cuál cerdo o cuál zapping cerdo? Díganme que se acuerdan, por favor, de cuál zapping cerdo, chicos. Nunca escuché eso en mi vida. ¿Nunca vieron cuál zapping cerdo? Oh, una pena. Bueno, entonces no saben que hay un clip donde le preguntan a Charlie de manera chistosa, ¿no? Charlie, ¿por qué tenés bigote bicolor? Es que yo tenía una novia que se ponía agua oxigenada en la concha. Bueno, nada. Y yo tenía una novia que tenía en la casa un baño seco. Y es más efectivo de lo que acompaña el pensamiento. Justo te iba a decir que en realidad el baño seco se usa un montón para los viajes o las casas rodantes. Chicos, discúlpenme, no sé qué es un baño seco. Está buenísimo. ¿Qué explique, Santa Julián? Básicamente es como una letrina. Ajá. Abajo hay... ¿Qué se le pone ahora? Porque no se le pone pasto. Mirá, se le pone heno, por ejemplo. Heno, claro. Heno. Heno, el heno del caballo, se le pone mucho. Por supuesto, estamos hablando de una persona que tenía una... No una finca, pero vivía en una zona rural. Exactamente. Y en vez de tener un inodoro, tenían un recipiente con su debido, digamos, lugar para uno apoyarse, claramente. Parece un inodoro. No era un cuenco. Una palangana. Exactamente. Y además de tener... Happy Motherfucker. Exactamente. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Además, toda esa, digamos, todo lo que quedaba abajo, que era realmente un sistema muy efectivo que yo no sé explicarlo cómo era. Todo eso, creo que era una vez por, como si te dijera una vez por mes, no por el olor, sino por cómo se llenaba. Claro. Eso venía una empresa que lo retiraba y se lo llevaba y era material de reciclaje. Ah, mira. Es material de reciclaje, lo usaban para bono y para un montón de cosas. Y nada, vos ibas normal. Claro. Número uno, número dos, o ambas. Y después tenías al lado un balde así gigante con una tapa y una mini pala como la pala de, qué sé yo. ¿De los gatos? Exacto. Mirá. Sí. Mejor ejemplo imposible. Tink. Uno, dos, tres. Otra cosa, mariposa. Mirá. Lo único que tiene eso es que es muy delator. Claro. Entonces, si vos hiciste un Mini Cooper o un submarino nuclear, quedás absolutamente delatado. Absolutamente delatado. A mí no lo conocía, pero en cuestiones... Ecológicas de baño, sí me parece un delirio que el agua que sale del lavamanos, que nosotros usamos para lavarnos las manos, no sea la misma que se usa en la mochila del inodoro. Sí, o la de la ducha. O la de la ducha. Es como, ¿por qué tenemos que usar agua potable para poder tirar nuestros desechos? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? El agua con la cual se llena la mochila del inodoro es agua potable que podés tomar, inclusive. Sí. Mi pregunta es, ¿por qué el agua que sale de la ducha o del lavamanos después de lavarse las manos y bañarse, por qué no es esa agua la que llena la mochila del inodoro? Para reciclar el agua y no usar agua potable. Y en algunos lados también hay sistemas de agua no potable para lavar los autos. Es que claro, cada descarga de inodoro es entre 3 y 5 litros de agua. Sí, 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 sí. Es que, bueno, nada, también es una cuestión de infraestructura. Sí, obvio, ¿no? Pero digo, en vez de tener tres salidas del baño, ponele, tenés cuatro, si contás el bidet. Si en vez de tener cuatro salidas que después se unen en las cloacas, ¿por qué no tenés una que vaya a la mochila y que se use el agua de la mochila y después ahí vaya para la cloaca? Y pasa que ya de movida necesitas una bombita para que vuelva a subir porque sale más abajo. No es necesario que vuelva, no es necesario que vuelva a subir porque con la misma presión del agua podés ir llenando el tanque de abajo así. Puede ser. Y a ver, siempre vas a tirar más agua del lavamanos, del lavamanos, del bidet y de la ducha que de la mochila. Porque en una ducha, en un baño, vos cuando te bañás, ¿gastás qué? ¿70 litros de agua? ¿50 litros de agua? No lo sé. Más o menos en una ducha de 10, 15 minutos. Y si te bañás más rápido, no, podés gastar menos. Pero depende del baño, la ducha, la ducha. Pero 10 litros, ponele. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que en el camping el termo tenía 20 litros y si nos bañábamos rápido nos bañábamos dos personas. Con cabeza, con pelo. Claro, eso es lo que yo digo. Para mí, con 10 litros, una ducha, es decir, me meto a ducharme, me mojo, me jabono, me limpio, me lavo el pelo, me enjuago, listo, salgo, ya está. Exactamente. Una ducha, efectiva. Lo que pasa es que yo pienso en eso de decir, hay un montón de residuos. Bueno, qué sé yo, sí. Pasa que es, a ver, no hay residuos sólidos. Jabón. No, no, no por la cuestión de los residuos sólidos o no, es una cuestión de decir, estarías, no sé, reutilizando agua que, sí, qué sé yo, la verdad que no la veo tan mal. Si la pensás, no la ves tan mal. Además para tirarle inodoro, no es que te vas a bañar con agua usada. La verdad que yo pienso lo mismo que Franco, pero tenés que tener otra reserva. Claro, tendrías que tener otra reserva. Tendrías que tener otra reserva con agua ya usada para que vaya llenando la mochila, porque si no, va uno antes al baño, tira la cadena y vos ya está. Claro, eso es verdad. ¿Me entendés? Sí, sí, obviamente. Tenés que lavar las manos 15 veces para volver a llenarla. Sí, tenés que tener un tanque del agua esa. Es como los trailers, que se diferencia el agua negra, gris y blanca. Santiago Ramaldía. Acá estaba viendo unas imágenes que lo que hacen algunas personas, ponen arriba de la mochila, para lavarse las manos, es una bacha arriba de la mochila. Ah, sí. Sí, 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 lo he visto. Entonces vos automáticamente abrís la canilla para lavarte las manos y el agua directamente va a llegar a la mochila. Mirá. Sí, porque también en ese lavarse las manos, si vos pensás, para mí el sistema más efectivo de todos, que una vez se lo vi a, no me acuerdo a quién se lo vi, es un pedal abajo. Ah, sí. Es como, ponele pseudo baño de estación de servicio. Claro. Pero que perdés igual un montón de agua. Es decir, mantengo apretado mientras me enjabono, o mientras me mojo, o mientras mojo el cepillo, o mientras, no sé, me lavo la cara, o lo que sea. Es como el más efectivo de todo. Es decir, me estoy mojando realmente cuando me necesito mojar y cuando no me mojo. Y en la ducha sería lo mismo, tener un coso que te tire el agua y mientras me enjabono, no me tires agua, o mientras me lavo el pelo, no me tires agua. Claro, es verdad. Y eso en las fiestas siempre hay, de eso que tenés que bombear un montón para que salga agua. Claro. O en los colectivos, pasa mucho. Lo he visto en congregaciones. Decía, ah, está el festival de algo y está el puesto de agua, y sale poquita agua y tiqui, tiqui. Es verdad, es verdad. Pero bueno, igual el mundo no tiene... No, a ver, mientras vos estás reciclando el agua... Nosotros estamos hablando de esto. Taylor Swift se toma un avión para ir de la punta del avión hasta la otra punta del avión. Del inodoro. Claro. Del inodoro a la ducha se toma un avión. Igual también es el tema después qué se hace con esa agua, porque una cosa es contaminar el agua, vos decís, ok, se le filtró petróleo, y otra cosa es que el agua tenga componentes que tenés que poder limpiar, también es eso. Hasta qué punto se recicle, vuelve al ciclo del agua, porque de último el ciclo del agua es perfecto, y hasta qué punto se contamina realmente el agua. Lo que tenemos que hacer es no contaminarla, que esa agua vuelva a las napas y vuelva y tiqui, tiqui, y no anda contaminando. Bueno, mirá, dentro de poco, muy bueno lo que decís, dentro de poco vamos a traer a una ingeniera en recursos ambientales. Uy, sí. Hablar acá el programa, recién recibida, la señora Miquela Fiorda. Ah, mirá. Ya la invité al programa y le dije, tenés que venir a hablar del agua y del suelo, en la papa, que sí, 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 me dijo. Sí. Ok. Así que, chata, comprometida al aire. Que traiga factura. Tráete una facturita. Bueno, nos vamos a ir a una brevísima pausa. No sé si no te recordar a la gente. Sí, 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 sí. Yo jamás... ¿Alguna te critiqué algo? Sí, dice. ¿Alguna te dije algo malo? Sí, que te tirás pedos, hijos de mil putas. El lugar número uno en la ciudad de Santa Rosa para todo tipo de negocios inmobiliarios es en Gallego Casó, negocios inmobiliarios. En la esquina de Pellegrini y Escalante, Pellegrini 594, arroba Gallego Casó negocios. En Instagram, todo lo que tenga que ver con venta, alquileres, tasaciones, terrenos, departamentos, casas. Lo que te imagines. Todo lo que sea negocios inmobiliarios pasa por Gallego Casó negocios. Así los encontrás en Instagram, en la ciudad de Santa Rosa, en su esquina de Pellegrini y Escalante, Pellegrini 594. Su teléfono de WhatsApp es 2954-2949-22. Por ahora, los Tears for Fears. Esto es Head Over Heels. Ya venimos.